y bueno gente que tal bienvenidos a otro vídeo de una tapu y nani en esta ocasión como ya lo vieron en el título pues planeo mostrarles cómo es que yo eclosiono la artemia y cómo es que la mantengo viva digamos con poco presupuesto hay otras formas que son mucho mejor para mantenerla viva todo esto pero yo realmente no he invertido mucho en eso creo que estoy cómodo como lo hago ahora y pues bueno vamos a ello y pues bueno antes de comenzar con este proceso les voy a mostrar los resultados ahorita ya son poquitos porque la disponibilidad de alimento pues ya se agotó pero es un hecho que se puede mantener viva pueden verlo ahí de hecho lo se ve en este bote todo eso que ven es de lo que se alimentaban pero pues ya está por agotarse una parte pues ya estaba muerto esto es alga muerta y una vez que se va acabando esto es cuando la población de la artemia va bajando entonces por eso les digo hay otras mejores formas donde hay pues digamos este un alimento que se les puede dar no mal recuerdo se llama aspirulina algo así y son unas tabletas que se les pone y de ahí se empiezan a alimentar y con eso se pueden mantener muy bien pero yo no lo he comprado porque pues me gusta más así cuando el bote se pone todo verde porque se ve muy padre y realmente esta la eclosioné porque en esta tecera este tenía los alevines ahorita ya tengo una nueva pareja y los alevines pues ya los pasé una pecera grande de hecho lo voy a mostrar un video ahora básicamente que requerimos pues botes donde yo recomiendo por lo menos un litro que sea el mínimo en este pues es de la mayonesa realmente no sé cuánto porque como pueden verlo es por kilogramos y no por volumen pero este en esta realmente pues se me ha dado muy bien y ahorita lo que quiero hacer es poner varios para este pues ahora sí que hacer una producción más grande de artemia pues ya para todos mis peces y pues también lo que yo utilizo es este sal de grano de cocina realmente pues sería mucho mejor utilizar la que te venden unos acuarios para pues acuarios marinos pero yo he utilizado sal de cocina pero tiene que ser sal de grano la sal refinada refinada no funciona ya lo he intentado antes y no nunca me ha salido y otra cosa agua de garrafón nunca nunca de la llave al menos en mi caso nunca se me ha podido dar este la artemia cuando utilizo agua del grifo entonces en este caso tenemos que utilizar obligatoriamente agua de garrafón y bueno aquí en este caso yo utilizo esta cuchara y siempre pongo una y media de sal lo más o menos y aunque ustedes podrían poner más este podrían poner un poco menos ya lo he hecho antes y pues si se dan también pero trato de mantener ese estándar de una cucharada y media bueno ya una vez que hemos colocado el agua ahora lo que tenemos que hacer es estar revolviendo 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 hasta que toda la sal se haya disuelto este bote más grande lo preparé para esta ya que también lo he comprobado una vez que relleno estos botas que ya he utilizado este vuelven a eclosionar este artemia entonces lo más probable es que no salga náuflio y en caso de que no pues de todos modos este ya volverá a reverdecer y pues bueno este ya están revueltas queda un poquito pero esa ya se irá desolviendo solita ahora lo que resta pues es rellenar ya todos los botes en algunas ocasiones he usado ya agua madura ponerles un poco pero en ese caso como estamos empezando desde cero pues vamos a utilizar solo el agua de garrafón no de algún acuario bueno antes de continuar alguien me había preguntado o bueno me mencionó que no les había dicho sobre mi cefalotus bueno pues esta también es de la colección y pues ya solo me faltaría mostrarle lo que son las darlingtonias esas son de semillas que no están muy grandes pero esta cefalotus pues es de mi colección y también es de lo que me quedé esta se ha mantenido muy bien aquí en el cuarto aunque pues no tiene tanta coloración como me gustan pero está bastante sana pues bueno esto ya quedó así ahora a mí me gusta lo que es este colocarles arena realmente si les recomiendo que utilicen algún sustrato en la base preferentemente inerte en este caso pues como lo que es la arena de silice que tiene el pH neutro para pues obviamente no alterar las condiciones y también recuerden pues que en estos sustratos se alberga también lo que es este bacteria lo que nos va a ayudar a que también la lo que es el alga prolifere más rápido yo pues ya la voy a dejar por hoy así y mañana estaré trayendo lo que es arena de silice y los quistes de artemia y bueno gente eso ha sido por el video de hoy espero que les haya gustado ya saben de ser así manito arriba compartan en ser así dislike y pues igual se preguntarán por qué puse tantos botes bueno básicamente voy a empezar este lo que es un proyecto con betas y lo que he visto es que algunos son medio quisquillosos con cierto alimento entonces voy a tener tenebrio, voy a tener hojuela, voy a tener este lo que son las bolitas de aspirulina y tendré artemia para hacerlas alimentando de hecho hoy me dirigí al mercado pero pues a la señora a la que le suelo comprar los peces no se puso y pues decepción no pero bueno yo mañana ya estaré grabando la segunda parte por eso no se preocupen lo que pasa es que pues ya no pude subir al invernadero entonces no me pude traer los quistes y lo que fue el sustrato así que pues bueno eso estaremos viendo hasta mañana bye